La otra noche fui de fiesta en casa de Julia, se encontraba ya reunida la familia, Mar y Pepa, Felicitas, Luz y Otilia, y Camila que alegraba la tertulia, Mientras Lupe daba al niño su mamila, Doña Cleta pidió una botella a Celia, Nos formó a los de confianza dos en fila, y brindamos con Charanda de Morelia, Después Amalia puso la vitrola, y le tupimos a la danza y hechos bola, Había un cadete que se lava a chelo, mas la canija con Gaspar se daba abuelo, Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos el ponche y a los tristes Coca-Cola, Como la gata pa' servir mi semenea, yo me llevé hasta la cocina mi charola, Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila, Nos aventamos unas copas tras la pila, y por poquito ya mero nos cae Amalia, Luego pidieron que cantara Lola, y soportamos ya te doy la despedida, Después diacleta, tocó la pianola, pa' que no hablara le dimos buena aplaudida, Yo me hice fuerte y les canté la carta eufemia, que me echó un gallo y un chanquito me vacila, Que me le arranco pero me detuvo Eugenia, si no en el limbo ya estuviera haciendo fila, Pero ya estaba digerida la jalea, vos la mujer del general me hacía la bola, Fue con el chisme la metiche de Carola, y vino el viejo y que comienza la pelea, Se armó el relajo, sacó la pistola, yo precavido me escondí tras la pianola, Llegó la Julia, vos la llamó Lola, y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola.